Ok, la parte 3. En la parte 3 conocimos a Don Gumersindo. Él es el alcalde de la aldea y él es el que llega segundo a la misa. Y cuando está con Don Velariano y con Mohsenmillan, viene el monaguillo y él dice a Zagal, ¿sabes por quién es hoy la misa? Y el monaguillo contesta con más líneas del romance. Y luego Mohsenmillan distrae al monaguillo y le dice que se vaya para buscar gente para la misa porque, como dice en la páginas 42 y 43, el cura quería evitar que el monaguillo dijera la parte del romance en la que se hablaba de él. Y eso va a ser significante. Dice, el romance, aquel que lo batizara Mohsenmillan ha nombrado en confesión desde el coche le escuchaba los pecados. Y vamos a ver a qué refiere eso al final. Las elecciones empiezan en la página 44 y son elecciones para los concejales de la aldea. Y primero, en las primeras elecciones, gana el padre de Paco y también otros. Y todos ellos están en contra de los arrendimientos, ese sistema feudal. Menciona en la página 44 que ninguno es religioso. Y eso es importante porque vemos ahora la separación entre el estado y la religión. Y ninguno en, digo, la segunda república era un sistema totalmente secular. Entonces, ya el gobierno deja de ser un gobierno muy atado a la iglesia católica. Y eso es significante. También en la página 46 mencionan la bandera tricolor. Que la bandera tricolor flotaba al aire en el balcón de la casa consistorial y encima de la puerta de la escuela. O sea, esta bandera es la bandera de la republicana, los republicanos. Entonces, parece que la aldea es una aldea republicana ahora. Pero vemos que en este entonces ha empezado la proclamación de la segunda república española. Y en la página 45 dice que el rey había huido de España. O sea, refiere a Alfonso VIII que abandona España en este año y la caída de su dictadura. Y en la aldea tenemos dos lados. Los nacionalistas que apoyaban al rey. Don Valeriano, Don Gumercindo, José Millán. Porque recibían, para ellos, beneficiaban del dinero, de ese sistema feudal. Y Don Cástolo, quien a veces parece que está con los nacionalistas y a veces parece que está con los republicanos. Con los republicanos tenemos a Paco y todos los campesinos. Su padre, las mujeres del carasol y la jerónima. La persona que parece ser neutro es el zapatero. Y vamos a hablar más de él luego. Luego, hay reelecciones porque según Don Valeriano, había un incidente ilegal. Entonces, dice, hubo que repetir la elección. Y esta vez Paco reemplaza a su padre y él gana la elección. Y desde ese punto en adelante, todas las reuniones del ayuntamiento son sobre los pobres y cómo ayudar a los pobres. También, él tiene una conversación bastante fuerte con Don Valeriano, donde tiene mucho valor. Y hablo muy directamente a Don Valeriano sobre el hecho de que él decide que ya la gente no le va a pagar al duque. Que ya el monte del duque, las tierras del duque, son para el pueblo. Y Don Valeriano, después de esta conversación, él y Don Gomercindo, al enterarse del estado de la aldea y de que todo el ayuntamiento está en contra del duque y del rey, ellos se van, pero regresan cuando la gente les ha olvidado. Dice en la página 54, perdón, dice, Cuando la gente comenzaba a olvidarse de Don Valeriano y Don Gomercindo, estos volvieron pronto a la aldea. Y esta vez con ellos vienen unos señoritos. La palabra señoritos refiere a su apariencia. Que se visten muy bien, están limpios, y aseados. Y normalmente la gente, la gente campesina, refiere a este tipo de persona como pijaito. Y es una palabra despectiva para los ricos. Pero ellos, los señoritos, vienen con vergas y con pistolas, y matan al zapatero y a sus campesinos, y los dejan en la calle. Pero la gente, dice aquí en la página 44, perdón, 54, Nadie preguntaba, nadie comprendía. No había guardias civiles que salieran al paso de los forasteros. La gente está asombrada, está, no sabía qué pensar que eso pasara. Ahora, vemos en estas páginas más la concientización de Paco. Este, vemos más la trayectoria de su trabajo para los pobres. Se nombra concejal, luego trabaja mucho para ayudar a los pobres. Cambia los planes para el canal de agua para la ciudad, porque quería, estaba siempre pensando en los que están en las cuevas, que no tienen luz, ni fuego, ni agua, ni aire que respirar, dice. Y quiere ayudarles a ellos primero. Niega pagar al duque. Paco, habla muy directamente con Don Valeriano sobre eso. Parece que no tiene vergüenza con eso. Y recomienda, cuando el duque dice que sus guardias necesitan guardar su tierra, el Paco recomienda que la guardia civil vaya al huerto. Y él toma sus armas y la guardia civil está en el huerto haciendo nada, regando nada. Y luego da el monte del duque al pueblo. Entonces, se está poniendo más y más, no quiero decir bravo, pero tiene más y más valor. Y está siendo más un líder en la aldea. Pero vienen los señoritos y vamos a ver qué pasa con Paco después de eso. Moussa Millán está en una posición interesante. Porque, como ya sabemos, él recibe dinero, y la iglesia en general recibe dinero, de los ricos. Y él, durante este tiempo, está cuestionando bastante fuerte las acciones de los republicanos. Cuestiona a Paco un par de veces. Y dice en la página 45 que apoya todavía al duque. Y cuando se menciona la huida del rey, pasa dos semanas en la iglesia sin hablar con nadie. Y cuando da la misa, no menciona nada sobre el rey. Y la gente está esperando eso. Está esperando a que diga algo sobre lo que está pasando. Porque para ellos es todo. Pero él no dice nada y después de eso la gente deja de venir. Y no quiere participar en las ceremonias religiosas. Y eso le irrita bastante. Habla de su gratitud al duque por pagar los gastos de la iglesia. Habla de su habitación con Paco. Que regaña a Paco por sus acciones. Y que le recuerda que lo que está haciendo es ilegal. Y él, pero cuando se van Don Valeriano y Don Gumercindo, él dice que podría irse también, pero rehúsa abandonar el pueblo. Y él parece que quiere parecer un mártir. Y Paco le dice, pues nadie le quiere matar a Mosemian. Y eso le pone muy bravo, muy enojado a Mosemian. Y vamos a hablar sobre tal vez por qué eso le pone tan enojado.